1, 2, 3 Se está cambiado ¿O crees que yo no me doy cuenta que andas pintando todo el barrio? Ya mamá, yo no me meto en sus cosas Tenemos el poder en los colores, en los aerosoles, los vinilos, los rodillos Entonces no nos pongamos a pelear tanto ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contra Babilonia, hermano Estamos pensando en meterle la frase Nunca más guardaremos silencio A mí no me gusta que ande en la calle pintando, ando papaya Ahí para que relajemos el nervio Bien Y además de darse la jeta ¿Qué más hicieron? ¿Pintaron? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!